Todo lo que es técnico, me refiero a la geomecánica, reladeras, plantas de beneficio, transporte, etc. Solo eso es competencia de Ocinebí. Aclarado esto, yo me permito hacer algunos comentarios relativos al tema de hoy. Un tema que se está dejando de lado últimamente y en el cual no participa Ocinebí, pero sirve con preocupación, es el tema de la minería informal. No se dice nada, por ejemplo, la cantidad de accidentes, incapacitantes, mortales, estadísticas, nadie los tiene. El Ministerio de Energía y Minas recibe estadísticas, pero no son confiables porque no siempre dicen la verdad, o no siempre comunican los accidentes. En el caso de la minería, la mediana minería y la gran minería, Ocinebí sí los tiene al día en su estadística. Para darles una idea, un promedio de los accidentes mortales en este año es un promedio de un accidente mortal por cada semana, es decir, al año aproximadamente hay 52, a la fecha en este instante hay 27. Entonces, como verán, ese es un índice no muy bueno comparado con otros países como Chile, que tienen una curva mucho más descendente, al de nosotros no está la pendiente tan clara, es decir, se resiste a declinar. Por otro lado, nosotros estamos previendo una supervisión más proactiva, pensando en el estar, no solamente de la empresa minera, sino también de los trabajadores, es buscar un tipo de fiscalización nueva, es decir, el lado preventivo que siempre se está hablando en estos momentos. ¿Qué hacemos para ser preventivos? Por ejemplo, estamos firmando un convenio con el IGEMET para fiscalizar vía satélite a todas las reglaveras de todas las empresas mineras del Perú. No entramos a la minería informal, que es mucho más complejo, porque ahí tienen que ordenar su tema y lo vamos a ubicar vía satélite y vamos a llegar a un error de medio metro, un metro. Y digamos, las reglaveras que estén comatadas, simplemente pues mandaremos un aviso, una prevención y si no nos hacen caso, simplemente se cerrará la reglavera. Otra, podemos entrar al tema, lo que estoy diciendo es una especie de brainstorm lo que se viene en los próximos meses o los próximos años, no está ahorita todavía, estamos en etapa estudio. La del IGEMET sí, va a estar vigente ya unos meses, dos meses más, vamos a empezar a trabajar con el IGEMET. Ellos tienen satelitalmente todo este tema. Otra, por ejemplo, la ventilación, hay bastante accidente de ventilación. Podemos poner un dispositivo, un instrumento que vea pues el análisis del aire, cómo están las galerías, una galería subterránea, solamente para darles una idea. En los mineroductos vamos a hacer el próximo año una supervisión de todos los mineroductos del Perú, de todas las empresas mineras. Y lo vamos a hacer a través de una empresa extranjera, no peruana. Bueno, después también es bueno comentarles que qué tipo de especialidad de ingeniería es la que causa mayor accidente o se produce en qué especialidad es en la parte de geomecánica. Geomecánica, más o menos el promedio de los accidentes es 40% de todos los accidentes de geomecánica. Es decir, es por derrumbe, por el problema de desprendimiento de rocas. Ese es el que causa mayor cantidad de accidentes, digamos. Bueno, después otro tema que vamos a ver como una especie de una supervisión preventiva es la oportunidad de darle a todos los trabajadores en todos los asientos mineros, lo que estamos trabajando ya, que nos puedan comunicar todas las posibilidades o digamos actividades que podrían ser incapacitantes o potenciales accidentes a través de la página web de Ocinemín. También tenemos nosotros un call center, tenemos para recibir denuncias o demandas por vía celular, etc. Estamos trabajando y pronto lo vamos a dar a conocer a todo el país en este tema. Otro tema que podríamos conversar es relativo a la mediana y la gran minería. La gran minería básicamente cumple, diría yo, casi a cabalidad con todas sus funciones. El problema está básicamente en la mediana minería, especialmente en las compañías nacionales. Para darles un ejemplo, hay compañías mineras medianas que inclusive cuando hay accidentes fatales no los comunican. Si hacemos el seguimiento, a veces no lo encontramos ni al cadáver ni encontramos dónde los han enterrado. Entonces hay temas que todavía nosotros tenemos que ajustar, ser un poco más fiscalizadores de lo que hemos sido. No hay reportes exactos, algunos comunican solamente al Ministerio de Energía y Minas, otros solo a Ocinemín, otros al Ministerio de Trabajo, y es decir, al final cuando nos reunimos los números no cuadran, es decir, en algún sitio se quedan los números. Por otro lado, Ocinemín quiere hacer una labor mucho más preventiva, como les decía. Nosotros estamos evaluando en los centros mineros, donde se produzcan más de dos accidentes seguidos. Ocinemín tiene la potestad de hacer un examen especial de la empresa minera. Y si sigue en esa misma ruta, tiene la posibilidad de cerrar la empresa minera. Nosotros no quisiéramos llegar, nunca hemos llegado a este tema, pero últimamente hay algunas empresas o una empresa que están ya en esos límites. Hemos cruzado una carta a todas las empresas mineras, diciéndoles que tengan cuidado con el índice de accidentes mortales. De ser así, nosotros como una etapa de prevención, vamos a preparar una charla de seguridad. Pero en función de cada unidad minera, porque todas las unidades mineras no tienen las mismas características o los mismos problemas. Vuelvo a decir, la gran minería en general las cumple. El tema es la mediana minería. Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes y le paso al siguiente. Bien, un saludo muy cordial a todos los asistentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, como presidente del Comité de Seguridad de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, quiero comentarles que, primeramente, la sociedad no quiere que haya accidentes en la minería, ni en ningún otro sector. Creemos que si las empresas trabajan, gestionan adecuadamente la seguridad, su producción va a ser mayor y va a ser mejor. Ese es el enfoque. Vamos a tener una producción limpia, una producción decente, es decir, una producción sin accidentes, una producción segura. Que es como realmente debe ser, ¿no? Esa es nuestra línea y con ese enfoque caminamos. Creemos también que si tenemos buenos resultados en seguridad, las empresas que trabajan en el Perú van a ser más confiables, van a ser más productivas y van a ser mucho más rentables. Entonces, la seguridad es el mejor negocio del mundo, deberíamos de entenderlo de esa manera. Ese es el chip o el virus que deberíamos transmitir. Creemos que es la única manera de llegar a ser una empresa competitiva, una empresa feliz, una empresa ganadora, una empresa respetada. Y respetada justamente por sus altos estándares en la gestión de seguridad. Ahora, en el sector minero peruano, como sabemos, en los últimos 10 años, la media anual de accidentes mortales oscila entre los 50 y 60 eventos. A pesar que la población de trabajadores se ha más que triplicado en este tiempo. Es decir, la curva no se ha disparado hacia arriba, pero sí se resiste a disminuir, tal como lo han indicado algunos panelistas. Si bien es cierto, eso es bueno, pero no es suficiente. Creemos que en este mundo moderno, como en el que estamos viviendo, esas cifras realmente no son aceptables. La nueva ley de seguridad y salud en el trabajo, viene a ser, a convertirse en el paraguas que involucra a todos los sectores a nivel Perú, tal como lo indicó el doctor Villasante. Entonces, incorporado en ese paraguas está el sector minero. Y quiero referirme al reglamento de seguridad y salud ocupacional con el que estamos trabajando actualmente para la minería. Es el decreto 055 y esta herramienta de gestión comenzó a utilizarse en enero del año 2011. Como sociedad, nosotros participamos en la elaboración de este producto y algunas de las características que queríamos era que esté en línea con la modernidad, esté en línea con las nuevas tendencias mundiales, con las nuevas prácticas mundiales y queríamos también elevar la talla de los estándares nacionales y jalarlos a la estatura de los estándares internacionales. Ese es el enfoque. Otro objetivo era avanzar con la estandarización de la seguridad a nivel país. Esta es una iniciativa que la están haciendo ya en Estados Unidos y conjuntamente con el Instituto de Seguridad Minera tenemos un proyecto con ese norte que más adelante va a ser divulgado en la Convención de Ingenieros de ahora de septiembre. Entonces, si avanzamos con la estandarización, vamos a generar esa cultura de seguridad productiva que también ha sido comentada. Lo que queríamos con este enfoque es hablar en el país un solo idioma. Finalmente, queríamos incorporar también en este reglamento el compromiso visible y el liderazgo sincero de los representantes de la alta gerencia de las organizaciones para con la gestión integral de riesgos. Este aspecto es fundamental, es prioritario, es el corazón de las empresas para mejorar cualquier gestión en seguridad. Se trató también en la exposición, pero hay algo más, hay algo que faltó comentar ahí, que era básicamente este compromiso y este liderazgo debe ser predicado por los miembros de la alta gerencia para mojar, encascar todos los niveles de la organización. Si ello no ocurre, estaríamos caminando o nadando contra la corriente. Entonces, estas son algunas de las variables de nuestro reglamento actual y que también han sido incorporadas en la nueva versión del nuevo reglamento de seguridad para el sector minero que está por publicarse y está colgado en la página del Ministerio de Energía y Minas. Esta nueva versión mejorada del reglamento para el sector minero ha sido enganchada ya con la nueva ley de seguridad 29783 y su reglamento del decreto supremo 005. Lo que ocurre es que el reglamento para minería cuenta, como les indiqué, con estándares muy exigentes y qué bueno que así sea, ¿no? Y está alineado a los estándares internacionales. En nuestro país, como aspecto positivo, tenemos que están ubicadas las empresas mineras más grandes del mundo, como Anglo American, Valle del Río, tenemos Río Tinto, Barrick, Glencore, Sauter Perú, por nombrar algunas. Todas estas empresas han traído al Perú las mejores prácticas del mundo en la gestión de seguridad. De ahí el avance y el liderazgo reconocido del sector minero en la gestión de seguridad a nivel país. Nuestros estándares tienen una estatura mayor que las establecidas por la nueva ley 29783. Y otorgan nivel de protección muy superior a los trabajadores. Creemos que la nueva ley es buena por su rango. Es el estándar mínimo que tienen que aplicar las empresas en el país. Sectores como transporte, por ejemplo, construcción, el sector industrial, pesca, agricultura. Y para empresas que tienen poco o ningún avance, o que recién están empezando a gestionar la seguridad. Un ejemplo claro del estándar y para ver la brecha entre la nueva ley y el reglamento minero, es por ejemplo, la ley indica que la capacitación debe ser dada cuatro veces al año. Ese es el estándar de la nueva ley. En cambio, el estándar que nosotros utilizamos en minería indica seis días de capacitación, de inducción para todo personal nuevo, es decir, 48 horas mínimo. Y adicionalmente 15 horas trimestrales, es decir, 60 horas hombre de capacitación al año en seguridad. Ahora, este es sólo un ejemplo, pero hay muchos más. En minería nosotros contamos con formatos estándares para todas las herramientas de gestión. A través de los años las hemos ido mejorando continuamente, ¿no? Para estándares, procedimientos, reporte de incidentes, reporte de eventos mortales, etc. Por esta razón y sobre la base del artículo 3 y 4 del reglamento de la ley, el reglamento minero prevalece y creemos que la fiscalización o inspección en la gestión de seguridad, cuando lo ejecuten en el sector minero, lo hagan con nuestro reglamento por todo lo que les he comentado. Esa es la nueva corriente que nosotros estamos solicitando y creemos que es lo mejor. Entonces, 550 inspectores para todas las actividades económicas en todo el país, en verdad es poco frente a todo lo que se requiere. Ahora bien, pero entonces aquí vienen los otros niveles, ¿no? Que deben implementarse en el sistema de gestión. Y tenemos, por ejemplo, primero las auditorías, ¿no? Que cada empresa debe de llevar a cabo anualmente a sus sistemas de gestión, que pueden ser auditorías internas o auditorías externas. Claro, aquí tenemos un problema al momento, que no se ha dictado el reglamento de auditores, ¿no es cierto? Y el registro, y no se ha implementado el registro de auditores. Se estableció que a partir de enero de este año iban a ser obligatorias las auditorías, pero al no contar con registro, obviamente no hay quien realice esa labor, que es uno de los elementos de supervisión y control, ¿no? De los sistemas de gestión. Luego hay una responsabilidad también en cuanto a supervisión que tiene que realizar el propio empleador. Y en el tema específico de minería, tenemos que en el decreto supremo que aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería, 055, se habla de las inspecciones de la, por ejemplo, de la alta dirección, ¿no? La alta gerencia tiene que llevar a cabo inspecciones. Ahora, la pregunta es si efectivamente las lleva a cabo o no, con la frecuencia que efectivamente se requiere. Y creo que todo esto forma parte de lo que se llama la cultura organizacional, como decía. Yo creo que tiene que ser un tema que esté efectivamente, hay las normas, efectivamente, debemos de cumplirlas, sí, pero más que ello debería ser parte de nuestro diario cotidiano que hacer. Se hacía una pregunta respecto de si se ha contemplado, ¿no?, los aspectos, por ejemplo, psicológicos, emocionales, ¿no? Y debo decirles que en el artículo 55 se habla de los factores de riesgo y dentro de ellos están lo que se llaman los factores psicosociales, que efectivamente engloba todos estos temas, porque hay que considerar que hoy, ¿no?, existe, hablemos, hablemos, en el trabajo propiamente no solamente el gestor de recursos humanos tiene que ver al trabajador, sino muchas veces el entorno del trabajador, ¿no?, desde el propio entorno familiar, el entorno laboral, oiga, seguramente el trabajador que a fin de mes se le termina el contrato, vence el contrato, tiene un mayor nivel, ¿no es cierto?, de probabilidad de que se cause un accidente por la preocupación que tiene y no está totalmente concentrado en lo que tiene que hacer, ¿ese es un factor contributivo? Claro que sí, ¿no?, aparte pueden haber otros temas seguramente que pueden influir, como digo, desde la propia organización, los sistemas de trabajo, ¿no?, de manera tal que están contemplados estos temas y es un aspecto que cada vez va ganando mayor importancia también. Concluyo con un tema, tenemos una buena ley, el tema es efectivamente cuánto de esta ley podemos cumplirla, ¿no? De repente es un tema, un estándar importante, tenemos que avanzar hacia ello y sí es bueno también señalar lo siguiente, hay empresas particularmente de actividades como las que estamos hablando que tienen, por ejemplo, acreditados algunos sistemas de gestión, tienen ISOs, ¿no?, el ISO 9001, el 14001, tenemos la OSA 18001, ¿no?, pero hay que decir, una empresa que pueda tener este tipo de certificaciones internacionales no la releva del cumplimiento de las normas legales, ¿no?, ¿verdad? Entonces yo puedo tener ISO, puedo tener OSA, pero tengo que cumplir todo esto que está establecido en la ley, en el reglamento y obviamente hay que precisar, en caso de discrepancia entre una norma general y una norma especial, hablemos, reglamento general de seguridad y salud ocupacional minera, obviamente ese reglamento es mucho más específico y al ser una norma especial, prima sobre la norma general y obviamente allí tenemos que cumplir todo aquello que está contenido en este momento de la 055 y próximamente se estará emitiendo el nuevo reglamento, ¿no? Eso sería por mi parte, muchas gracias. Damos la palabra acá al señor Ingeniero Fernando Borja. Unos breves minutos. Ok, gracias. Bien, para concluir la primera parte y luego vamos a pasar a responder algunas preguntas. Bien, creo que de todos los panelistas hemos concluido que en el sector minero estamos un paso adelante con respecto a otros sectores en lo que es la gestión de seguridad y salud. Nuestro reglamento del 055 requiere mínimas adecuaciones, ¿no? Mínimos cambios para adecuarse a la ley 29.783, así que básicamente lo que es los comités de seguridad, porque antes era 50-50, ahora es 50 más 1, que es el observador de los sindicatos, ¿no? Que es básicamente la única diferencia. Esperemos que el Ministerio de Energía y Minas ya haga la pronta publicación de la nueva versión. Bueno, por otro lado también creo yo sería mucho más sencillo para el Estado y para las empresas que existe un solo ente de fiscalización en cuanto a seguridad y salud, ¿no? Porque eso crea muchas confusiones, no solamente en el empresariado, sino también de parte del Estado, en los trabajadores, etcétera, ¿no? Como lo hemos tenido siempre, ¿no? Se requiere también una armonización de las normas legales, porque tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, si ustedes revisan las normas, incluso encontramos diferencias en las definiciones. Ustedes busquen norma de incidente, en la ley, en el reglamento de dinero es distinto, y posiblemente si buscamos en el sector eléctrico es distinto. Necesitamos una armonización de las normas. Entonces debemos encontrar un conducto, una aduana, por el cual pasen por filtro todas las normas, para estar todos armonizados, porque a veces uno dice que fiscalizas tú, el otro dice que fiscaliza el otro, y distintas definiciones tiene que manejar una empresa, eso es muy difícil. Es decir, pensamos que hay una gran oportunidad con la ley, que establece la formación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud, que ya incluso emitió la Política Nacional de Seguridad y Salud, que ha sido publicada también. Entonces, creo yo, ese sería el camino. Bien, con respecto a las preguntas, las causas de mortalidad, bueno, las conocemos bastante en minería. O sea, en primer lugar, en los últimos 20 años, caída de rocas. Pero en los últimos 3 años ha sido tránsito. Entonces tenemos caída de rocas, tenemos tránsito, accidentes con gases, caída de personas, con esos 4 superamos el 60% de los accidentes. En el caso de caída de rocas era 40%, como lo mencionó el representante Cibernín. Pero desde hace 5 o 6 años se ha venido trabajando mucho en el área de geomecánica, ha habido capacitación en el liceo, con la Sociedad de Minería, hemos hecho talleres de prevención de caída de rocas, se ha logrado bajar en los últimos 3 años al 20%. O sea, pero no es suficiente, debemos seguir más. Entonces conocemos esos 4 tipos, tipos de accidentes y podemos conocer las causas. Hubo una aseveración también que los contratistas se accidentaban más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es cierto? Ya, yo les digo que es falso, los contratistas no se accidentan más. Lo que pasa es que nosotros vemos números abstractos. Dicen, por ejemplo, si hay 50 accidentes al año, 30 de contratistas y 20 de titular minero. Pero ¿cuántos trabajadores hay contratistas y cuántos trabajadores hay de titular minero? Entonces cuando nosotros cruzamos esas dos variables, sale que en los últimos 3 años los que menos se han accidentado son trabajadores de contratista. O sea, las mejoras en los indicadores de seguridad en los últimos años se debe a los contratistas y a los conexos. Ya, entonces mucho cuidado con utilizar números. Como decía el amigo, hay que utilizar indicadores. Nosotros, nuestra legislación contempla los indicadores clásicos de resultados. Pero necesitamos otros indicadores también proactivos. Lo que pasa es que hay que tomar con pinza, por ejemplo, el reporte de incidentes se hacía hace algunos años. Las empresas empezaban su campaña de reporte de incidentes y obviamente en el primer y segundo mes, de lo que ellos reportaban así, se disparaba así. Entonces cuando el reporte llegaba al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas le llamaba la atención. Entonces la empresa de incidentes ya mejor no reporta. Bien, y este... Bueno, y en lo que respecta a pequeña minería, minería artesanal, bueno, no está en manos del SINADMIN del Ministerio del Trabajo, está en manos de las direcciones regionales. Pero yo quiero terminar con un mensaje. Que si nosotros trabajamos en la empresa, en la industria minera, no esperemos normas ni a entes del Estado para hacer prevención. O sea, yo no hago, yo no protejo al trabajo porque no hay una norma. O sea, no debería haber excusas. Y muchas veces se le echa la culpa también al Estado, ¿no? Porque no tiene más fiscalizadores, etc. La labor de prevención está dentro de la empresa. La labor de prevención está en manos de los líderes mineros, está en manos de los supervisores, de la línea de mando, está en manos de los trabajadores. Las leyes ayudan, pero no nos van a salvar si es que nosotros, los profesionales y los trabajadores, no ponemos el hombro. Muchas gracias. Yendo de grano el tema de los relaves, ¿no? Los relaves, su composición, generalmente hay porciones pequeñas de arsénico, hay plomo, hay zinc. Y no es tanto como se piensa de que, digamos, hay metales ahí pesados, ¿no? Lo que sí puede ser daño es la oasia, ¿no? Tiene un pH de menos de 7, lo cual es que hay que tratarlo con cal o hacer este plan de tratamiento. No tengo conocimiento de que, digamos, causen alguna enfermedad, sin embargo, eso habría que estudiarlo, salvo de que los relaves, digamos, el polvo de los relaves en la época de verano, pues se levanten y entonces ahí el plomo sí afectaría, ¿no? Al saturnismo, digamos. No soy experto en el tema, pero trato de explicarlo. Lo que yo puedo complementar, alguna cosa que han dicho, por ejemplo, dice, ¿por qué no se le pone penalidad? No, perdón, dice, la empresa minera le pasa, digamos, la factura al contratista. O sin el mismo, multa a los dos. Lo que nosotros no podemos evitar es que entre la empresa minera y el contratista tenga una cláusula donde diga que si en caso el contratista, perdón, la empresa es afectada por una multa, el contratista lo paga. No lo podemos evitar. Nosotros ponemos la multa a los dos. Los dos pagan, pero lo que no tenemos ni idea cabal es si el otro señor le devuelve dinero o no le devuelve dinero. Pero sí, o sin el mismo, multa a los dos. Otro tema que se tocó acá fue, este es un tema bastante controvertido que yo quiero hablarles a título personal, no como representante de o sin el mismo, mejor dicho, del Estado. El tema de la minería informal, qué hacer, hay mucho descuido, etcétera. Es cierto, esto está en manos de los gobiernos regionales y donde nosotros vamos como sin el mismo, en todos los lugares del Perú, siempre nos sacan en cara, dicen que es pedo sin el mismo para entrar a la minería informal. Le voy a la título personal, reitero, este es un tema muy difícil, muy complejo, trasciende varios ministerios, trasciende varias organizaciones, tengo entendido que el gobierno ya lo ha intentado, ustedes lo conocen, tan igual que nosotros, el tema de Madre de Dios, Puno. Yo solo quiero comentarles algunos tips del tema de Chile. Un grupo que estábamos en Activo Minero y el Ministerio fuimos hace un año y medio a Chile para ver, pensando, hacer una evaluación del tema de la minería informal, ellos le llaman minería artesanal. Una de las tips de eso es que el Estado interviene directamente, descapacita a los mineros informales, los empadrona, hace plantas concentradoras, compra todos los metales, mejor dicho, los concentrados de cobre, sin plomo, es decir, el Estado interviene fuertemente. El que se sale ya de la normatividad, recién ahí el Estado, digamos, multa, digamos, inclusive tienen una opción inclusive de tenerlos, pero lo que quiero decir, la minería informal, perdón, la minería artesanal que le llaman en Chile, el Estado interviene bastante, hay una institución, el Oceano Jemín, que es el que, ese es el que, digamos, un poco que lidera los temas. Otro tema que me llamó la atención en Chile fue que los directorios, no es, estoy hablando como Estado, pero no son políticos, hay representantes de los trabajadores, representantes de las universidades, hay representantes de las grandes empresas mineras y de la sociedad, es decir, es un directorio muy técnico, muy capaz, y tiene mucha capacidad de gestión. Eso yo les puedo contar a grandes rasgos, sin embargo, yo tengo entendido que el Ministerio de Nijiminas y también el Ministerio del Ambiente están trabajando en el tema, pero reitero, es un tema muy grande que trasciende a muchas instituciones y a todos los ministerios, digamos. Después, otra pregunta, creo que es de la pirámide, que se habló, ¿no? Es cierto, o si no, a mí nosotros usamos la pirámide más que nada para ir a fiscalizar, aquí tiene bastantes, digamos, indicios de, digamos, de índices de malos, es más muy probable que se produzca un accidente mortal, ¿no? Esa es la característica de esta pirámide y nosotros vamos a ello. Y, claro, lo que hemos hecho referencia cuando hemos dicho por medio de un accidente mortal por cada semana simplemente para hacerse una idea, ¿no? Porque eso hay que ver la cantidad de trabajadores que hay, qué tamaño es la minería, etcétera. Hay que utilizar otro tipo de índice, digamos, ¿no? Después hablaron, creo que si el gerente general, alguien dijo de que, este, o sea, ¿qué debe hacer? Yo tengo entendido que la norma incluye que el responsable, inclusive tiene, es sujeto el gerente general a una denuncia penal, o sea, que el tema es más serio, está en la norma. Bueno, en la parte de la geomecánica, eso ya lo han explicado, creo, eso tendría que ser todo por mi parte, y solo quisiera terminar diciendo los siguientes, un motivo de reflexión en el sector minero es la penalidad. Yo les comento lo siguiente, cuando se aplica una penalidad por un tema X, probablemente un accidente mortal para llamarle más fácil, o por decir, un derrame de relaves, va la UEFA, multa, va el SINEMI, multa, va el Ministerio de Trabajo, multa, va la ANA, multa. Entonces, un motivo de reflexión que nosotros, SINEMI, estamos liderando este tema es, pero cuánto de la multa estamos traslapando, mejor dicho, estamos duplicando costos, o multa. Ese es un tema que tenemos que analizarlo, es una autocrítica como Estado, que tenemos que verlo con mayor detalle. Otro tema que como SINEMI se me pasó fue que estamos implementando bastante la supervisión en gabinete, en la suerte, a las empresas mineras no nos visitamos tanto y así le decimos, hazme un juramento, mediante carta, que donde hay una declaración jurada, dime cómo se están las condiciones. Y entonces, después vamos, cuando detenemos el documento vamos y fiscalizamos por muestreo, y el que se le encuentra, el que ha mentido, es una multa, no hay que discutir. Y también nosotros estamos promoviendo algunas normas que están pendientes del sector minero, como lo son las normas de voladura, hay toda una controversia, las empresas mineras se adecúan a unos estándares internacionales donde la mayoría, digamos, las cumple. El mejor ejemplo tenemos acá en el Brocal, donde, digamos, la población se queja de las voladuras, sin embargo, nosotros no tenemos con qué comparar, solamente comparamos con la propia norma de la empresa minera, es buena, es mala, es regular, lo real que es una norma internacional, pero a nivel país no tenemos una norma clara para todo el país, única, ese es un tema que nosotros el próximo año vamos a solicitar, digamos, o vamos a hacer un estudio para plantear el ministerio. y finalmente quisiera decir, bueno, no se olviden que viene otro tema, que la creación de Zunafil, es un ente de Azupra, donde, digamos, esperaremos cuál es su alcance, nosotros no conocemos los detalles, pero si ya se viene la Zunafil, creo que ya ha sido creado, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le pasa a acá la palabra. Bien, tres precisiones para cerrar el círculo brevemente. El reglamento minero peruano está siendo tomado como referencia en varios países de Latinoamérica, por ejemplo, en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, básicamente por la calidad del producto, ¿no? Eso es bueno para todos. Otra de las conclusiones que quiero también reiterar es que nosotros como sector minero estamos y queremos estar siempre por delante de la ley. Ese es el camino y así va a ser. Y como reflexión final, no existe una empresa en el mundo que diga que es una organización exitosa y tiene muchos problemas con la seguridad. Es decir, la gestión integral de riesgos o la gestión de seguridad es un pilar fundamental para que cualquier empresa en el mundo tenga esto. Muchas gracias. 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 Gracias.